Todos los últimos días aquí estamos hablando sobre la característica, aunque no la sumamos como una guía, y el significado de la práctica política. El Estado es el que tiene los mayores recursos del país, la mayor cantidad de empleo y además tiene aparatos para la represión policía, militares y la justicia para, en función de los intereses de los que deciden, manejar todo ese poder. Entonces el Estado es una tentación para tratar de llegar a él, no para desarrollar o no un plan. ¿Usted se imagina que aquí hay más de 32 partidos reconocidos? Y tú preguntas, ¿en qué fundamentan esa diversidad de partidos su existencia? Porque debían tener un criterio para promover en el país una orientación. Y en el fondo no son más que asociaciones para pelear algún cargo, o alguna participación o alguna asociación en el aparato político. Y esa esencia fundamental de la política es lo que criticamos. Que hemos llegado a un proceso de deterioro de la sociedad, donde ya no es como antes que usted podía esconder lo que pasaba. Ahora hay acceso a la información, no porque el Estado lo propone, sino porque se ha impuesto a pesar del monopolio oficial para concentrar las manipulaciones. El hecho de la transparencia ha crecido como una necesidad que tiene fundamentos fuera de la autoridad para usted exigirla. En que ahora tenemos una sociedad donde en tiempo real, usted sabe lo que pasa en cualquier parte del mundo, donde hay mecanismos para la comunicación. Y en función de eso, usted tiene una posibilidad para no depender de la información oficial, puede averiguar por sí mismo. Y además las publicaciones de las decisiones están sujetas a críticas. Eso es lo que ha pasado en el Intran. Usted se imagina que 1.500 millones de pesos en el Intran. detenido porque 7 argumentos justifican su detención y nulificarlo. Y eso que pasa en el Intran, está pasando en todas las instancias de donde hay dinero y competencia, en tratar de cómo tú lo organizas, de cómo tú favoreces, porque lo que prive en la política no es el servicio, es el interés de aprovechamiento. Eso es parte de la esencia degradante de la política. Y por eso yo he insistido que hay que tener una conciencia para recuperar la naturaleza de la política. Que ese esfuerzo tiene que comprometerse con una visión y después con una práctica. Y cuando yo he defendido al presidente, es diciendo que él llegó con ese compromiso. Él hizo una propuesta para refundar al Estado, para rehacer la sociedad, para producir un cambio en todos los órbitos. Y al llegar, él no ha podido escaparse a tener que ser un administrador de los conflictos y de los intereses. Y tener que imponer rumbo de espalda a lo que fueron sus compromisos de ayer. Ahora, Abidadel quiere seguir. Yo he dicho, la única fundamentación que él puede tener para seguir es que vuelva a fortalecer su compromiso frente a su propuesta. A que seguramente, diciendo que él va a impulsar en primer lugar sus cambios, no a querer administrar los conflictos en función de los intereses que se presentan, sino de empujarlo. Yo quisiera ver, así como hay una campaña para que en los contratos y concesiones del gobierno, usted tenga acceso para saber dónde, no puede explicarse que están escondiendo intereses. Que es por lo que ha pasado Intran. Pero ahora tenemos el problema de la salud, que es un problema nacional de servicio. Y yo vi a una mujer que vino aquí de candidata con un evangelio de los cambios, reducido todo a beneficiar a los miembros que parten, no a modificar el servicio, hacerlo mayor. Yo le pregunté, ¿y por qué no hay ninguna vocación de servicio? En el fondo, lo que está primando es el interés particular en la práctica política, no el servicio. Es la ausencia de visión, y es la vocación de la voracidad y de todos los intereses. Este es un gobierno que regula una sociedad de asaltantes y de tigres. Ah, ustedes están hablando que a los foques, que es una generación, ajá, y es una generación al margen de la política. En la política hay también una tendencia a los foques, que es usted aprovecharla, aprovecharla, al margen de cualquier orientación, sin compromiso, que no sea su propio beneficio, utilidad. Y a eso es que hablamos que es degradante. Todos ustedes debían tener una visión, pero el compañero Reimer dice que el papel de la oposición es luchar por quitar al que está. Y eso es un elemento. Pero la pregunta es, ¿cuál es la visión que ustedes tienen para sustituirlo? Salir de ello. No hay una preocupación de contraposición programática. No existe eso en el país. Y entonces, esa degradación de la política, de no ser la expresión de una pretensión colectiva, de superación o de mejoramiento del ejercicio de la autoridad, es la vergüenza. Y es en ese marco de deterioro que usted puede entender una conducta como esa de orientar a que tú, no importa con cuál partido es con el que te convenga, hacer un acuerdo en cualquier sitio del país, y tú mantener tu propia aspiración individual, pero en esa diversidad, porque no quiere perder tu reconocimiento. Son vagabunderías. Entonces, en ese marco, yo insisto en una cuestión de fondo. Hay que recuperar la política, pero a partir de visiones para hacerlo. Y que lo que se han comprometido con visiones, como fue el caso del presidente Abinader, recuperen el compromiso de orientar su práctica fundamentada en esa propuesta, no en adecuar y acomodarse la diversidad de intereses con lo que tiene que jugar un presidente. ¡Gracias!